de esa sensación junto al paso el tiempo una verana entre misterio y tu sabor una coña en las palmas de la imaginación de la pala un reto de la infestión es un estado tan estaba firmado por todo si estás detrás se ve el que está allí y en tu estado tan perfecto La triste sartén, todo lo que está aquí No cuento que hay un lado que ha subido esto, vamos a olvidar La triste sartén, que se me pasen las horas Y salga el sol, la triste sartén del tiempo Y creces, siempre hay lugares secretos Buscando el sol, buscando el sol Salgo y paso, salgo por el patrón Las flores estas dos, estas dos, estas dos, estas dos Buscando el sol, la triste sartén, que se me pasen las horas La triste sartén, que se me pasen las horas Buscando el sol, la triste sartén, que se me pasen las horas Siempre no está tan perfecto Buscando el sol, la triste sartén, que se me pasen las horas Y salga el sol, la triste sartén del tiempo Y creces, siempre hay lugares secretos Buscando el sol, buscando el sol Buscando el sol, buscando el sol Buscando el sol, la triste sartén, que se me pasen las horas Buscando el sol, la triste sartén, que se me pasen las horas ¡Gracias!